Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos sigue deportando a pandilleros que tienen cuentas pendientes en El Salvador. Nuestro corresponsal estuvo a la llegada de uno que había asesinado a tres policías. Bajo estrictas medidas de seguridad y fuertemente custodiado, llegó Edwin René Cancura, alias El Profe, uno de los asesinos más buscados en El Salvador. Es posado y con grilletes, en los pies arribó procedente de los Estados Unidos al aeropuerto internacional de Comalapa. Él venía en calidad de deportado de procedente de Estados Unidos y tenía un año de estar allá en calidad de forma ilegal. Esas son las imágenes del ataque a los policías donde murieron dos alcanzados por las balas en el 2006. Y Cancura es uno de los principales cómplices del atentado. Esta persona requerida por dicho tribunal por el delito de visión agravado, cómplices no necesarios. Él pide que no quiere estar ni en finanzas ni en la dan por temor a su seguridad. Recuerden que él ha sido acusado de haber asesinado a agentes de autoridad. Seis años evadió este criminal a la justicia, huyó a los Estados Unidos, pero las autoridades norteamericanas lo deportaron y ahora tendrá que pagar por el crimen que cometió. Con la captura del profe, las autoridades esperan que los familiares de los policías que asesinó puedan tener paz. Porque se hizo justicia. En El Salvador, Josué Natanbaquis. Noticiero Cierre de Edición.